Antes de que empiece esta función vayan al baño Porque están presentes enfrente del acontecimiento del año Por más que el rap les guste hoy sé que pueda hacerles daño Y más si estos cuatro titanes se ensañan y sin previo ensayo Sé que sin fijo yo apunto al blanco no fallo Que se pongan a cubierto mi diana serán estos novatos Son cuatro gatos y a ratos los pateo con estos zapatos No hay contratos ni tratos que valgan en nuestros relatos Salgan a charles pan a los patos de charca Pasear en barca, no prueben el rap si no superan mi marca No vengan del rollo carca con el tocho y eso a la casa Soy la traca que nunca mengua mientras tu lengua se atrabanca Y nunca compré esta creatividad por leasing Aunque tuve la habilidad para poner al pichichi en crisis Salí del banquillo por algo muy concreto, créelo Y la razón no es otra que la de pulirme al resto Así que sume el reto, no se queden quietos, tiesos en el andén Mirando a la vía nunca sabrán hacia dónde se fuese tren Mejor no prueben Ideajes romanos de especialistas, equilibristas De rimas imprevistas, te pierden de vista Dispérsense, aquí no hay nada que ver Solo un quehacer, saber mirarse a casa para no volver Pues bien, pon atención tan solo para saber lo que pasa Y cuando acabe esta función, chimpón y todo el mundo Tengo razón, te machaco, vuelve el MC flaco Tengo un corazón y un perro al que nunca saco Un Vodafone y sin contrato Lleno de saliva, me llego al fin de la primera Con toda la vida y un luchaco Baby, tu flow es de Heidi Escupo el aire y lo recojo en verde El perfil del Fairey Tengo mareas de ideas que suben, se escapan en el cielo Sus fuegos artificiales solo suenan en el suelo Cuando remonto el vuelo y el pez se muerde la cola Mis rimas escupen micro, mis balas disponen pistolas Juego a las canicas con los planetas y hacen carambolas Cometas se estrellan en el mar, completan grandes olas Vete a casa, anda Aquí nadie manda, ni se me escapa por la banda Mientras yo le saque brillo La felicidad me cabe en el bol Si yo tenemos variedad decimos Men, go, quillo Si vendes drogas y te forras no te atrape Yo cuelo frases gordas bajo gorras de los rappers Rapeo, veo lo que traman, creo más limpio que el dash Me llaman to terreno, soy el trueno como Flash Elijan sistemas como Bill Gates Paso a los empresarios por la lija del skate Dispersense, problemas solo son del plato Tu DJ tiene tarpas y en lugar de ceja un gato Vete a casa, aquí no hay nada que ver Todos tras la línea, a favor dispérsense Oh, no estamos jugando Vete a casa que estás molestando A mi me da igual quien seas, de donde vengas Falsa alarma, Casey O, Tote King Preparados para que digas Mierda Y tú aquí estás, Steven, siga el camino igual Solo me falta la vista, da el pelo largo y hacerle una coleta Reza, te voy a restar por jeta Si no conectas y no lo ves claro, prueba con setas o absenta Molestarte no es molestia, base de hostias Somos bestias, mustias en fiestas de all stars Tu pónera es esta, que hace a mí A los ojos no llevo contorno como Mary Lee Monroe pongo el flow aquí La base es de Jordi Tengo muchas cosas que decir por hobby Este disco es una anthology Y todo acróbata en equilibrio y la cuerda floja sin red Solo pedazos punzantes de vídeos para verlo en 3D Quien me siente, pierde ni velo Los manejo como a títeres sin cordel Consigo que ninguno a quien tú es Pérez, piense en celed Acuéstense después de verme Suerte a quienes respeten ver a este ser Pérez, me escucha mi voz Solemne, nunca podrás Poderme, intenta ganarme y acabarás por chupar mi ojete Báchense de aquí No hay nada que ver Acabo de cargarme a banca en sí Sin darme cuenta le di Ya ves, nada que hacer contra esta bestia como el Yeti Soy de los que sobrepasan los límites Este hit es leve Cuando coja el micro y grave o simplemente pruebe La plebe es la que sabe y se conmueve Javier bebe, bebe aunque no tenga sed Comprueben No soy el 9, soy el campeón El panteón de tu canción Como Sánchez traigo la acción Pilla tu ración De mi Ejaculación Vení Voy a coser en el mic para mi colección Os doy una lección de dicción Mi dirección Un cabrón Punto com y soy Dios en mi religión Tengo el don ¿Dónde coño estás? Quedao tonto Por mi puto flash Mi rima es perfecta La simple y directa Mi metáfora también es brutal Cuando se detecta Buscando el néctar de la flor más recóndita Subo a lo más alto A por la miel que la conquista Mi musa es artista Y es muy lista Yo soy el flautista De Hamelin De Krista Del hip-hop Mi freestyle Es Krista Aquí está el equipo Transporta tu nicho hacia la cripta Me explico No hay método de orgullo que resista Reparto para todos como Un comunista Pista Que aterrorizo Llega el samurái Voy a cargarme MCs En un plis Como Shohai MCs de carne y hueso impredecibles Lo que digo Lo que siento No es tocable Si sensible Así que sienten ¡POMBO! KHAI Déjanos en paz Tivedi Kachineas Nos trajeron más ideas Cuando escuches esto Vete a casa Ponte a Kibir Llega a su cuaderno ¿Qué le pasa? Se quieren morir Pues que se muera Eso querría yo Si algún día fuera Un cualquiera En el puto micro Donde fuera Escucha mi voz Solemne Nunca podrás Poderme Intenta ganarme Y acabarás por chupar Mi ojete El mío y el de los míos En mío ríos De tinta fríos ¡Adiós! Iros a dormir los críos Vete a casa Aquí no hay nada que ver Todos tras la línea A favor dispérsense Oh No estamos jugando Vete a casa Que estás molestando Vete a casa Aquí no hay nada que ver Todos tras la línea A favor dispérsense Oh No estamos jugando Vete a casa Que estás molestando Por favor Por favor Dispersense Aquí no hay nada que ver No estamos jugando 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 No estamos jugando